Hola hola a todas, bienvenidas nuevamente un día más a este canal Si eres nueva, yo soy Rosy y en este canal siempre hablamos de muchos rizos, crespos, colochos, chinos, zambos, como le quieras llamar en tu país Me plazo muchísimo darle la bienvenida a este video en especial porque el día de hoy como lo prometido es deuda Les vengo a nombrar quien ha sido la ganadora del mes de mayo Se acuerdan ustedes que en el mes de mayo estábamos con el hashtag RMRDay El cual nos sirvió muchísimo para aclarar todas esas dudas e incertidumbres que muchísimas de ustedes tenían acerca del cabello rizado Fue un mes donde subimos videos todos los meses donde creamos contenido especialmente para todas ustedes Las chicas que están iniciando este proceso de transición, la que están cuidando sus rizos y la que los están manteniendo totalmente sano Ahora bien chicas, yo les dije claramente a todas ustedes y para ti si eres nueva y no sabías En este canal Recuperando Mis Rizos estamos creciendo poco a poco A medida que estamos creciendo y dependiendo lo que ustedes ven en el canal Pues simplemente dijimos y llegamos a la conclusión de que todos los ingresos que genere YouTube Para nuestro canal Recuperando Mis Rizos y va a ser compartido en este canal con ustedes a través de sorteo En el mes de agosto recibimos este cheque que ustedes ven aquí Esa es la suma de dinero que recolectó Recuperando Mis Rizos en los últimos tiempos Si estás en este canal no solamente vienes a ver contenido, a generar vistas o cosas por el estilo Simplemente también tendrás la oportunidad en algún momento a algunos de los ganadores de los premios Que nosotros vamos a estar sorteando aquí con las ganancias por decirlo de cierta forma Que generan los videos en YouTube Es decir cualquier 5 centavos, 25 centavos o hasta un dólar que genere un video Por decirlo de esta forma de los más de 200 videos que tenemos en el canal No a todos les pasan publicidad Esta publicidad, esto que ustedes ven aquí Esa barrita que ustedes ven ahí incrustada o a veces antes de iniciar el video O al final o durante el video Les salen pautas publicitarias que lo hace YouTube directamente a través de su plataforma aquí Esas pautas publicitarias pues simplemente pagan dependiendo del país donde los vean No es que todos los países te van a pagar un dólar o 50 centavos o cosas así Hay países que simplemente pagan un centavo y hasta 3 centavos por ver ustedes esos 5 segundos de publicidad Pero a lo largo del mes o a lo largo de varios meses eso se va sumando, se va reuniendo Y YouTube te paga después de que hayas reunido 100 dólares Entonces como en este caso ya ha pasado Simplemente vamos a generar los sorteos o a cumplirle a aquellas personas que han estado fieles en nuestro canal de YouTube Por consiguiente, recuerdan ustedes, les dije en junio de que a pesar de que ustedes no sabían la modalidad de que iba a sortear Este mes tenemos entonces por países a través de la plataforma de Instagram Y también lo podrán ver aquí en YouTube Pero tienen que ir a dejar el comentario en la página de Instagram Arroba Recuperando Mis Rizos ¿Cuáles son las modalidades? En estos momentos hay dos sorteos activos Uno que es para Colombia que te puedes ganar una crema escala de un kilo En el cual podrás participar simplemente con seguir la cuenta Arroba Recuperando Mis Rizos Dejar un comentario y taggear a una o a más personas Debes de ir a Instagram para participar en ese sorteo Lo mismo hay un segundo sorteo activo que es en Ecuador Por el cual deberás estar suscrita a este canal Si tú eres ecuatoriana o vives en Ecuador Independientemente de qué país seas pero estás aquí Simplemente puedes suscribirte en el canal en el botoncito rojo Le debes picar a la campanita para que si te mantengas activa Y si eres una posible ganadora te enteres y puedas reclamar tu premio Y también debes seguirme en Instagram en Arroba Recuperando Mis Rizos ¿Por qué les digo esto? Porque es la única forma de que ustedes puedan estar participando Y de esa forma yo las puedo contactar muchísimo más rápido A veces hemos logrado ganadoras de aquí de YouTube Y no responden, no se comunican Y yo necesito una cuenta alterna para poder notificar las cosas Conociendo eso así mismo voy a pasar con los demás países Con República Dominicana, Estados Unidos, México También ya le hemos dado premio Pero México es el país principal que ve mis videos Entonces siempre tengo que darle gracias a México en particular Porque son las chinas hermosas que están al otro lado Que siempre me ven sean chinas y no chinas Porque también hay chicas que no son rizadas Son onduladas o incluso lacias Pero le interesa cuando hablo temas de cerca de salud capilar Es por eso que ustedes siempre deben estar aquí pendientes De este tipo de videos Sin tanto preámbulo El día de hoy la ganadora de ser fiel en nuestro canal El premio el día de hoy se fue directamente para Colombia La ganadora es Eliana Rendón Montenegro Tal como la ven en pantalla Esta es la hermosa que siempre comentó los videos Todos los días en el mes de mayo Hubieron muchísimas chicas que comentaban diario Pero Eliana comenzó a escribir O a dejarse un comentario sin saber De que este sorteo se estaba haciendo Por eso muchísimo de los videos les decía Dejen comentarios, comenten Porque muchísimas veces para evitar cazadores de sorteos Es decir que no sean ninguno de los suscriptores Que están en el canal a lo largo de estos más de tres años Y puedan ganar el premio y luego ya no están O ya no van a pertenecer al canal Entonces, ¿qué me interesa a mí? De que ustedes siempre dejen un comentario Si les da pena escribir o alguna cosa Dejen un corazoncito o algo Pero eso me indica a mí De que ustedes no están ausentes en el canal No le puedo dar el premio a alguien que no vaya a estar O que simplemente viene de paso O cosas por el estilo Debo ser consecuente con todas ustedes Que están al otro lado del canal Entonces, es por ese motivo que prefiero hacer los sorteos de esa forma Espero que me entiendan Que me comprendan Pero creo que es la manera más leal y justa De que ustedes puedan ganar o ser ganadores en este canal Ahora sí, chica Vamos a pasar a demostrarle a ustedes lo que Eliana ganó Le he comprado a Eliana una entrada VIP A el evento que se está realizando A través del EMAR Profesional Colombia Es denominado Secretos de Crespa La Costa Porque exclusivamente en esta semana Lo están realizando en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Estoy hablando para todas las chicas que me están viendo Exclusivamente de Colombia Como muchísimas de ustedes saben El EMAR Profesional es un laboratorio colombiano Y ellos son los dueños de la línea Ethniker Impartido para Crespas, Rizadas, Afro Y por eso ellos en Colombia Hacen un evento donde andan por todo el país Y en este caso están en la costa colombiana Específicamente en la costa caribe Y están haciendo este tour Por decirlo así Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Eliana Rendón Montenegro vive en Santa Marta Y es por eso que ella va a asistir El día 7 de septiembre a este evento Donde conocerá a todas las chicas que gestionan Esto de Ethniker en Colombia A Eliana les van a entregar o todas en Colombia Reciben por la compra de esta boleta Reciben todos estos productos Reciben la tula, reciben shampoo, mascarilla, crema de peinar Gel, el hidroelixir Reciben un espejito con una forma de cepillo que tienen Y reciben lo que es la guía que está ahí adentro No son sachets Son exclusivamente los productos originales que les van a entregar Es por eso que cuando yo vi este evento de Crespas Y sabía que Eliana vivía en Santa Marta Le propuse a ella si quería exclusivamente el kit O si quería asistir a este evento Este evento también deberían hacerlo aquí en Ecuador Como muchísimas de ustedes saben Yo probé la línea de Ethniker aquí a través de Lemar Ecuador Pero sería justo que Lemar Profesional Colombia También interactuara con Ecuador o con los países Donde están vendiendo las líneas Y les ofrezcan más o menos la misma comodidad Es decir, de que tú pagues por una entrada Te den la asesoría, sea de todas sus técnicas que hacen A través de Delcy Juliana Ella imparte sus conocimientos a todas esas chicas Durante estas charlas Y además de esto te entregan el kit completo Es decir, tú pagas 80 mil pesos Estamos hablando aproximadamente alrededor de menos de 30 dólares Tú pagas por eso y te entregan el kit completo Y además te dan la charla Y todo, todo lo que tenga que ver Acerca de rizos, crespo y todo ese tipo de cosas Obviamente aquí en Ecuador el kit vale más de 30 dólares Por impuestos y todo ese tipo de cosas Importación Pero sería bueno de que a todas las chicas Que están conociendo estos productos en Ecuador También existiera de que pudiera venir Delcy O pudiera venir alguna representación De las otras chicas de Ethniker Que están promocionando en Colombia A darles a ustedes las charlas A interactuar con ustedes Sería súper bueno que hicieran ese evento Pero siempre y cuando te entreguen también El kit de tus productos originales Es decir, que valga la pena de que estás comprando O pagando por algo Y a la vez estás recibiendo una asesoría informativa Por decirlo de esa forma Para que puedas utilizar los productos Pero en este caso aquí no tenemos eso Todo eso está en Colombia Y en este caso lamento mucho No haber podido estar en mi Caribe colombiano Para poder asistir a alguno de estos eventos Con muchísimas ganas hubiese ido Pero estamos aquí en Ecuador Así que Eliana te tocó ir por todas nuestras Lo he pagado a través de la web He comprado su entrada Su pase a través de la web Todo esto lo van a ver aquí ahorita Alguna chica que quizás quiera comprar Una entrada de esta y no sabe cómo Ahí te voy a ir explicando Para que puedan quizás aún estar a tiempo De ir a ese evento Bueno como ustedes pueden ver Aquí Eliana comentó en todos los videos Este es el hashtag RMRDay Hago esto para probar a ustedes Que el premio es válido Que ella se comentó en todos los videos Durante todo ese mes de mayo Cada uno de ustedes lo puede hacer personalmente Y aquí están las pruebas Todos estos son los videos Y ahora vamos a mostrarles a ustedes Cada uno de los comentarios de Eliana Aquí voy a escoger comentarios Voy a poner el nombre de ella Eliana Rendón Y aquí van a entrar automáticamente Todos los comentarios Siempre comentan nuestros videos Pero vamos allá a los de aproximadamente Tres meses En la parte de arriba van a estar apareciendo Cada comentario de ella En cada video Y ustedes los van viendo poco a poco Todos estos comentarios Eliana lo hizo cada día Que veía nuestro video Cada vez que les llegaba la campanita Cada vez que Eliana veía estos videos Y comentaba siempre Daba mensajes positivos Comentaba acerca del video que le apareció Así como muchísimas otras de las chicas En Colombia, en México En República Dominicana En Argentina En España Aquí mismo En Ecuador Y muchísimos otros países Que se me escapan en este momento Pero ella fue la que más comentó Como ustedes pueden ver Toda la cantidad de comentarios Que hay acerca de ella Es como quien dice La suscriptora más fiel en Colombia Que deja comentarios Porque no puedo decir que Quizás no haya otra chica En Colombia O en otro país Que siempre vea los videos Todos los días Pero lastimosamente No comentan Y si yo les decía a ustedes Estás en un sorteo De debes comentar todos los días Seguramente íbamos a tener Miles de comentarios O cientos Por decirlo de esa forma Pero no era el caso Era el caso De que ustedes participaran Sin saber que iban a ser premiadas Que era el caso De que participaran Y yo sentir Ese Ese Ver que les gusta Y que no les gusta De los videos Y es por eso Que aquí les muestro Todos los videos Que ella comentó Y hago la prueba real Porque Ese es mi forma de ser De mostrar siempre Honestidad En las cosas que haga Y por eso Creo que es recomendable Mostrarle esta parte Del video En cual fue el premio Ahora bien Ya vieron todos los comentarios Ahora vámonos A la página Chicas Ahora bien chicas Vámonos directamente A la página De Lemar Profesional A comprar la entrada De Liana Hemos cogido Secretos de Crespa Santa Marta El día 7 de septiembre Aquí están los premios Que tú vas a ganar Si compras esta entrada Y le vamos a dar Agregar al carrito Cuando ustedes están En el carrito Simplemente le dan Ir al carrito Pagar Acá colocaremos La dirección de envío Que es de la persona Que va a entrar al evento Aquí colocamos Los nombres de Liana Aquí colocamos Los nombres de Liana Dirección Etcétera Número de teléfono En fin Y después de esto Vamos a pasar A hacer el pago Aquí yo les dejé Un mensaje Una nota Una solicitud especial Donde dice Que este obsequio Es para una Suscritora especial De mi canal Recuperando mis risos La cual ama Los productos Edmikel Y que espero Liana Que aprendas Y disfrutes mucho De este evento Y que Un abrazo para ti Rosy Bueno aquí pasamos A pagar Aquí escogemos La entidad Que vamos a pagar Yo escogí Ban Colombia Por órdenes de seguridad Obviamente no les voy a poner Todos los datos De la tarjeta Ya acá colocamos El email Donde queremos que llegue Hacemos el pago Continuar Seleccionamos Tú entras a tu banco Y pones todos tus claves Tus datos Y listo Aquí está la compra Realizada Es fácil De comprar Aquí está Se pagó 80 mil pesos Por este premio Y listo Eso fue todo Realmente pude muy bien No darles absolutamente nada No sortear nada Y las pocas ganancias Que genera el canal Pues simplemente Quedármelo para mí Como hacen muchísimas De las chicas Que ustedes ven sus videos Pero en este caso Yo me comprometí Con todas ustedes Que yo siempre Traería a este canal Sorteos Compartiendo Esos premios O ese cheque Sea poco O mucho Sea 100 dólares 150 dólares Que se reúnan Cada dos meses O cada tres meses Yo siempre Los voy a traer Aquí A compartir La vez pasada Cuando salió el cheque Hicimos el sorteo Por los 30k ¿Se acuerdan? Aparte de eso Compramos un micrófono Y eso nos ayudó Yo pude haber escogido Este dinero Para comprar las luces O un aro de luz Que no lo tengo En este momento Yo grabo simplemente Con un bombillo superior Y con una lámpara De noche De frente O utilizo La luz natural ¿Ya? Entonces a eso Me refiero O irlo reuniendo Para comprarme Una cámara profesional Porque simplemente Yo grabo Con mi iPhone X Así que chicas Dado esto Yo siento Que es mi deber Compartir Lo poco O mucho Que llegue Con ustedes Por mí Sería justo Dar un dólar A cada uno Pero es diferente Hacerlo En una modalidad De sorteo Para que cada uno De ustedes Pueda ir siendo Premiado A la suerte O al azar Como lo llame En este canal Ahora bien Contándoles esto Las invito Obviamente A que se suscriban A nuestro canal Le den click A la campanita Y activen Las notificaciones Porque nada vale Que ustedes se suscriban Y que no activen Las notificaciones Porque después YouTube No les va a decir Que hemos subido Un video nuevo Y esto quiero Que muchísimas de ustedes Lo tengan en cuenta Por qué nuestros videos Tienen pocas reproducciones Al menos el primer mes Porque simple YouTube No les avisa A todos Si nuestro video Ha sido estrenado El mismo día Ni el segundo día Hay chicas que me dicen Que reciben la notificación A veces hasta una semana O dos semanas Después de que ese video Fue subido Entonces como pueden ver No los envían directamente A los 40 mil suscriptores Que tenemos en este YouTube dice Que tengo que decirles A ustedes Que actualicen Sus celulares Que vean las configuraciones Y que permitan Las notificaciones Que es por eso Que no les llega Porque les he reclamado A YouTube Porque teniendo 40 mil suscriptores El número de margen De vistas O de visitas Al canal Pese que yo sé Que se suscriben Y se suscriben Uno tras otro Casi siempre Siempre permanecen En que los videos Se quedan En 500 vistas O 600 vistas Incluso hasta 250 o 300 vistas No tiene razón de ser De que entre más personas Se suscriban Menos vistas Se vea Eso no Yo no lo entiendo Y a pesar de que Ya tengo tanto tiempo Aquí en YouTube Siempre es lo mismo Y le voy a pasar por acá Esta imagen Donde ustedes ven Que si realmente estoy Osequeándole el dinero No es justamente Porque los suscriptores Estén viendo los videos Sino personas Que no están suscritas Al canal Son las que están Viendo los videos Y esta gráfica Lo muestra Según lo que dice El análisis de YouTube Solamente Un 2,2% De las personas Suscritas Son las que tienen Entre comillas Las campanas activadas Porque son las Que pueden ver los videos Y yo sé Que son estas 500 primeras personas Que siempre están pendientes De los videos Ahora Sabiendo ustedes De eso Y conociendo eso Ustedes Y nuestro canal Cada vez que yo subo Un video Tuviera la posibilidad De generar Más de 3,000 O 4,000 O hasta 10,000 Vistas En la primera semana Serían mucho mejor Las ganancias Para nosotros ¿Por qué? Porque YouTube Vería que ese video Está siendo viral O está siendo Más visto Y le podrían Colocar publicidad O sea Los auspiciantes Que están En YouTube Harían Más inversión En nuestros propios videos Para así generar Más ingreso Y nos está dando Entonces A pesar de que Seamos 40,000 personas No estamos generando La cantidad de dinero Que quizás Muchas otras Si lo logran Por eso mismo Que le hago la invitación A que activen La campana de notificaciones Revisen sus celulares Si tienen iPhone Si tienen El sistema Android Simplemente Revisen las configuraciones Activen las notificaciones Permitan las notificaciones De YouTube Para que así Ustedes puedan ver Siempre en la pantallita De su celular Cuando hemos subido Un video nuevo Yo sé que a veces Está idioso Porque muchísimas veces Estamos suscritos Incluso hasta 20 canales Porque es así Y salen todas Esas notificaciones ahí Y uno se fastidia Y uno coge Y bloquea eso Lo he dicho Porque yo también Lo he hecho en algún momento Porque también he estado Suscrita a otros canales Que a mí me interesan Y ha pasado esto Simplemente trato De quedarme con los Que más me gustan Y de esa forma Logro ver los videos Estoy pendiente O sé que Equio ya persona Sube video Como ejemplo nosotros Martes y viernes Y ya yo sé que ese día Yo tengo que ir a ese canal A las 12 del día A ver el video Si no me ha llegado La notificación Y eso quiero que ustedes Hagan En este canal Vamos a tener videos Los martes y los viernes Seguramente algún otro día Incluiremos un tema Específico O un tema Que a ustedes Les puedan interesar Pero por ahora Estamos manejando eso Porque recuerden Que también tenemos El canal de belleza Que es el día Domingo Donde van a tener Más videos Acerca de todo Lo que tenga que ver Con belleza Cosmetología Compras En fin Muchísimas cosas Que espero que sea De mucho interés Para ustedes Bueno Eliana Yo espero que te disfrutes Mucho este evento Muchas felicidades Para ti Gracias por estar En el canal Por ser parte De esta comunidad Que queremos Que sea muchísimo Más unida Que muchísimas chicas Ganen premios Chicas o chicos Porque también los hay En este canal Y puedan entonces Sentirse Que están siempre Aportando un granito de arena Al ver los videos Al ver las Al ver la publicidad Que suele poner En YouTube Al azar Los videos Que yo hago Para ustedes Ninguno Me paga Es decir Ninguna marca Me está pagando Por hacer un video O cosas por el estilo Hasta ahora Yo no he recibido Ese tipo de bonificaciones Como hacen Muchísimas chicas Ya Que las marcas Le pagan Para que le traigan Los productos Y le hagan Las reseñas Y le den su punto de vista Y ustedes corran a comprar Etcétera Etcétera En este caso Hasta ahora Nadie Me ha Propuesto Este tipo de cosas De pagar Por algo Algunas marcas Unas dos O tres Me han enviado Sus productos Para que los pruebe Los he probado Y les he hecho La reseña Y les he comentado Quienes han sido Como también Cuando siempre pongo Esto no es publicidad Porque a veces Porque a veces Un producto Me gusta tanto Que hablo Y hablo Y hablo Y pareciera Que me estuvieran Pagando por ello Pero no Simplemente El producto Me llenó Me gustó Y yo lo tengo Que decir Y lo tengo Que transmitir Y punto Tampoco soy De las que creo Que por el hecho De que te estén pagando Tú también Tienes que decir Maravillas Acerca del producto O cosas por el estilo Simplemente Por una ganancia Porque siento Que ya perdería La esencia De llegar a ustedes Y mandarles a comprar Un producto Que no les va a sentar Simplemente Porque a mí me pagaron Cien o doscientos O mil dólares Por gestionar Una publicidad Para ustedes Así que siempre Voy a tener Una forma honesta De decirles las cosas El día que algo No me guste Pues este día También se los diré Y conversaré Con ustedes Hay un temita Por ahí pendiente Que quiero conversarle Pero se lo haré Mucho más adelante Ahora bien chicas Muchos besitos Para todos ustedes Espero que se suscriban Al canal Que vayan a Instagram A seguirme Arroba Recuperando mis risos Vuelvo y les digo No sean perezosas Vayan por allá Denme muchísimo amor Por allá estoy más activa Todos los días Se enteran de alguna cosita Hay una secuencia De videos Que allá también dejo Que no los subo Aquí en YouTube Así que simplemente Vayan por allá A interactuar conmigo Si eres de la nueva Si eres alguna chica nueva Que no sabe Cómo quedar su cabello También te ayudo por allá Por allá podemos chatear Y listo Bueno Eliana Yo espero que tú Nos mantengas al tanto A todas nosotras De cómo te va En ese evento En Santa Marta Con Secretos de Crespa Impartido por Impartido por Lemar Profesional Y Ethnic Así que Espero que lo disfrutes Mucho Te lo goces Nos comparte fotitos Para compartirlas Con las chicas A través de las historias De Instagram Y a través de las historias De YouTube Y nos vemos Hasta una próxima oportunidad No olviden que yo soy Rosy Que en este canal Siempre encuentran cosas buenas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.